Y luego también para reparar y recuperar mi nivel, me demoré también unos 5 meses más, entonces sí fue bastante que estuve sin... ¿Y por qué contragiste ese tipo de lesión? ¿Te llegaron a decir? Sí, sí, fue por entrenar muy fuerte, en verdad, fue por esforzarme por mi país, tanto que una de esas me lesioné y seguí nadando y se empeoró, se puso crónico, es por eso que se puso tan difícil de curar. Ajá, 10 meses, bastante tiempo, ¿no? Sí, bastante tiempo. ¿Cómo se consigue ese nivel para poder mantener récords sudamericanos y nacionales, por ejemplo? Bueno, estoy ahorita en normal y bueno, a ver si se puede sacar pronto. Ahora, es difícil retornar después de una para que es muy larga, ¿no? Porque el deportista quiere estar nuevamente en competencia, porque todo lo que ha trabajado. ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos 10 meses? ¿Qué pensabas? ¿Qué cosa no debo repetir? ¿O en qué te enfocabas para salir adelante? Sí, tienes razón, que fue bastante difícil recuperar mi nivel después de esos 10 meses. De hecho, aún en este momento recién estoy como que rehaciendo mis marcas, porque antes estaba cerca. Pero, por ejemplo, en este nacional que hubo en marzo, yo estuve, o sea, nada de 3 meses y me quedan 3 segundos de récord nacional absoluto en 200 pechos. Pero igual, de nuevo, ya soy el primero en Perú, o sea, en este momento soy el primero en Perú en mis pruebas de pecho. Pero estoy aún un poquito lejos de mis marcas fuertes. Por ejemplo, el tiempo con el que batía el recorso de Americano, el 2.17, aún no está en mi casa en este momento. Pero yo creo que, tratando así como estoy haciendo para los Panamericanos, espero igualarlo o bajarlo. Yo creo que lo puedo bajar, en verdad. ¿Esa es, digamos, un poco la meta en estos próximos Panamericanos? Sí, sí, en verdad, sí. Baja mi marca y ver si llego siquiera entre los 5 primeros, porque esa marca, mis marcas en realidad son fuertes a nivel, a nivel americano son bastante fuertes. A nivel americano en total, también estoy por ahí, o sea, no voy a quedar puesto 3 o 14. Hace 4 años, cuando yo tenía 14, 15 años, fui a los Panamericanos también en el 2011. Y quedé puesto 11. Entonces, yo me proyecto a estar al menos entre los 5 primeros ahora en los Panamericanos. Y eso para ti podría ser un éxito, de acuerdo a la para que se ha tenido tan prolongada y la cual hacíamos en ello, ¿no? Sí, sí, de hecho, para mí sería un gran logro. ¿Cuánto le falta a Gerardo Huidoro para llegar a su mejor nivel? Yo diría que unos 3 meses más. ¿3 meses más? Sí, sí, son 2, 3 meses más. Después de Panamericanos, o sea, las competencias que sean después de Panamericanos, yo creo que voy a volver a batir récords de nuevo. ¿Estando al 100%? Sí, claro. Digamos, estando al 100%, ¿eres fijo en un podio? ¿Así consideras tu nivel, digamos, con esas fuerzas? ¿El podio en Panamericano? Estando al 100%. Es una buena pregunta. De hecho, hace 4 años yo me proyectaba justamente al podio. Este era el Panamericano. Sí, ese era el Panamericano, sí, pero ahora voy a tener que posponerlo a lo que sea en el 2019. Bueno, pero tienes 18 años, imagínate. Sí, mejor local, por supuesto. Es verdad eso. Lima 2019, un torneo muy especial para todos nosotros y la oportunidad de verte en tu mejor nivel. Sí, sí. Y de hecho, me sorprende porque yo siempre que digo algo, por lo general lo cumplo. Por ejemplo, en los dos americanos a los que yo fui, yo dije ya, voy a ganarlos. Y los gané. Y en el Bolivariano, que acabo de estar con unos dolores, pero podía nadar, estaba medio bien, medio bien, ¿no? Me dijeron, Gerardo, las expectativas. Yo dije, puedo sacar medalla, puedo sacar medalla y saqué medalla. De bronce, pero medalla y medalla. O sea, un hombre de palabra. Sí. Entonces, ¿cuál es el próximo torneo que vas a ganar? Bueno, es que no voy a ir a ningún otro torneo internacional en este momento porque, o sea, este año solo es el Panamericano y de ahí todos son juveniles. Entonces, no tengo idea. Pero nacionales de Perú, definitivamente, los ganan. Y yo no sé que venga el próximo año. Me encanta la seguridad. Cuando alguien ahora sí... No, justo acá teníamos, lo voy a escuchar al técnico de Gómez y Carlos Aparello, ¿no? El tema de la mentalidad para un deportista es lo vital. Y eso lo veo que tú lo tienes bastante fuerte y los objetivos se plantean, se consiguen, ¿no? Y siempre se busca más allá de lo que pueden ser los logros, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Eso de mentalizarse es bastante fuerte. Todo el plantel peruano, ¿qué deben de ser unos 10 nadadores más o menos lo que deben estar yendo los Panamericanos? Sí, somos exactamente 10 nadadores. ¿Están practicando juntos? Salvo que alguno haya retirado el cupo. No, no. ¿O de manera individual? No, tampoco individual. En el regatas nadamos tres, que son Mauricio Fiol, Cauri, Millajara y yo, que somos los tres de regatas que estamos yendo. Nosotros a veces entrenamos juntos. Luego, los demás entrenan por su cuenta, ¿no? En el caso de Nicolás Magana, él le entrenan en Estados Unidos. Ok. La gente de Surco, yo sé que va, Jean-Pierre y Giovanni entrenarán en su club, no sé si juntos, pero entrenarán el mismo horario. Y, bueno, desconozco quién más va a enverrar. No, y Perú va con objetivos diferentes, ¿no? Es decir, cada uno de los nadadores, obviamente, quieren bajar sus registros, mejorar el tema de las marcas. Y, a lo mejor, viendo el tema, justamente, de los tiempos, el que tendría mayor posibilidad de sacar una medalla en estos Juegos Panamericanos sería Mauricio Fiol. Sí, yo creo que, definitivamente, Mauricio Fiol puede sacar medalla. Eso sí, hemos estado viendo los tiempos y yo creo que él sí tiene el nivel en estos momentos. Él está bastante bien, está teniendo los fuertes y yo creo que se puede ganar medalla. Es más, medalla y buscar el tema de las Olimpiadas, ¿no? El próximo 16, ¿no? Sí, sí. Fíjate que en el 2013 estuve también como que a un segundo de hacer tiempo de clasificatoria de Olimpiadas. Entonces, yo creo que para el próximo año también podría estar apuntando eso, ¿no? O sea, si yo recupere bastante bien, puede que fiel y yo clasifiquemos. ¿No queda grabado eso, ah? Ya, está bien. ¿Geraldo de las Olimpiadas? Es un año también preolímpico, digamos, ¿no? Es un año en donde puedes registrar marcas para poder buscar la clasificación. Es más, me parece que incluso hasta el próximo año para poder hacer eso. Correcto, claro. Hasta el próximo año, hasta un límite, tú puedes conseguir la marca para poder estar clasificando las Olimpiadas. Sí, sí, exacto. Entonces, veamos si se puede, ¿no? Ahora, Gerardo, ¿te dicen tiburón en alusión a Michael Phelps o de dónde nació el apelativo? La verdad, a mí no me dicen tiburón. A mí me dijo, ¿sabes quién me dijo? Me dijo Kaori. Me dijo, dile, dile, se va a poner un poco rojo, me dijo. Ah, no, 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 no. Ella te dijo que a mí en el colegio las mujeres me decían tiburóncín. Ah, ya, ya, ya. Kaori, me tienes que decir bien, pues. Para seguir con esa línea, usted lo tiene que decir, pues, gracias, tiburón. Qué bueno, sí. Esa es de hace tiempo, desde 2013, cuando estaba en el colegio todavía. No tiene nada que ver con la anotación. No, o sea, de hecho que sí, pero lo decían en tipo broma, tiburóncín. Eso suena como, ya sabes, ¿no? Apodo de chico de colegio. Con cariño, con cariño. Sí, con cariño, obviamente. Ah, ya, está bien, ya. Está bien el dato de Kaori, entonces. Yo pensé que me había mandado el... Está bien a medias. Un besito para Kaori, entonces. Y Gerardo, me encanta que tengas tan claro tus objetivos. Pero yo creo que eso ha sido de toda la vida, ¿no? Porque cuando hemos tenido la oportunidad de conversar contigo, siendo más jovencito, siempre has tenido en claro que quieres ser campeón, ¿no? Sí, sí, fíjate que sí, en verdad. Incluso cuando sé que estoy mal, muchas veces opto por no competir. Fíjate que el año pasado yo bebí las olimpiadas de juveniles de Nayibin, que fue de Monchina. Y yo, con los pantalones bien puestos, dije, ¿sabes qué? No quiero ir porque no voy a hacer nada. Estaba yo mal, pero si yo fuera como muchas otras personas que sueñan con nada más ir a las olimpiadas o algo por el estilo, yo tuve la oportunidad y si me da la gana yo podía... O sea, es que me dolió un poco, ¿no? O sea, pero estaba prácticamente casi bien. Entonces yo decía, me puedo meter en la piscina, puedo internar mal, pero internar al menos un mes, y se cumple el protocolo y voy a las olimpiadas, pero yo no quise ir. Y incluso a estos panamericanos, consideré no ir. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía tanto la esperanza de ganar la medalla, porque hablo en serio cuando digo que yo podía ganar medalla, es que no hubiera sido por el testimonio pasado que tuve. Claro, por la alicina de ellos. Sí, yo dije, voy a ir para quedar casi igual que la vez pasada que fui. Y bueno, ¿sabes qué? Ahora estoy tan fuerte para cumplir lo que estoy diciendo. Al menos, final. Entonces, ocho primeros yo creo que es una meta bastante realista. Le da pasta que he puesto once. Perfecto. Un hombre de palabra con las cosas claritas, que no va a ganar experiencias y no va a ganar medallas para nuestro país.